El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha colabora un año más con la Feria Regional del Libro, la Lectura y las Industrias Culturales. Dentro del programa de actividades que se desarrolla estos días en el recinto ferial La Hípica de Cuenca, nos detenemos en un original taller bajo el título Cacharros Voladores. Se pegan dos botellas, se hace un curucho con dos cartulinas, luego se hacen las aletas y se mete agua. Por el agua, y lo ponen entonces en tiras y por las aletas porque vuela. El objetivo es que los chavales vean un poquitín el efecto de la física, que sería la acción-reacción, por lo que vuelan los aviones a reacción, y esto sería una similitud a lo que es un cohete, a reacción. Un trabajo que entraña ciertas dificultades. ¿Y lo más complicado? Las aletas estas. ¿Cómo había que poner las aletas? Pues unas así, otras así, eso era un poco complicado. Hacer el capirote y poner el celo, porque lo tenías que enroscar, entonces era más difícil. Y tras el trabajo de diseño y de montaje, llega el momento de comprobar si estos cacharros voladores pueden volar. Unos llegan más alto y otros se quedan a mitad de camino. Como siempre la ciencia nos explica por qué consiguen volar. Le metemos un poquito de agua con dos kilos de presión y el sistema es una lanzadera con unas pinzas, la muchacha tira y entonces por el efecto de acción-reacción el cohete sube. Aunque la fuerza de algunos participantes ha llegado a poner en peligro la lanzadera, el taller en general ha sido un éxito. ¿Qué te está pareciendo? Pues muy bien. Pues lo que más me gusta es poner las aletas y tirarlo. Poner el capricho ese. ¿Más que cuando salen volando? No, más que cuando salen volando. Pues muy bien, muy chulo cuando ha volado. Y también me ha gustado mucho cuando he tirado y ha salido volando y todo el agua. El cohete lo ha tirado. ¿Cuando sale volando? Sí. Lo que más me ha gustado ha sido tirar el cohete. ¿A ti? Pues hacerlo y tirarlo todo. Tirar el cohete y poner los dos juntos. Las dos botellas. A mí me ha gustado hacer el capricho cuando han lanzado. Una actividad que no podía faltar en una feria que intenta que sus visitantes pongan a volar su imaginación.